Bueno, esta noche llegamos al tercer paso de la serie de liberación y les invito a que abran su Biblia en el libro de Lucas capítulo 4 Vamos a estar leyendo del versículo 9 al 13 Cuando esté ahí puede decir amén Aleluya, con gozo en el Señor Porque la palabra de Dios está viva Nos va a traer esperanza esta noche La victoria esta noche Y siento algo diferente esta noche Siento que hay fe Hay una ola profética aquí en la casa Ese es el fruto de los cuatro días de ayuno Bueno, Lucas 4, del 9 al 13 Y le dice Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Respondió Jesús Le dijo Dicho está No tentarás al Señor tu Dios Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación Se apartó de él por un tiempo Dígale a alguien esta noche Vamos a aprender juntos Cómo responder a las tentaciones del diablo Aprendamos Díselo Aprendamos La primera parte de este segmento de la serie de liberación Enseñamos Que el diablo te va a atentar primeramente en el área de la provisión La primera pregunta es ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién te provee? Y tú necesitas saber cómo contestar Entonces esa es la primera que hablamos en el pasado Tenemos que estar bien seguros Que toda nuestra área financiera Depende solo del Señor Pero en abundancia o en escasez Le honramos a Él y le adoramos con nuestras finanzas Entonces ¿Quién provee para ti y tu familia? El Señor, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob en el nombre de Jesús De ahí la segunda parte Donde el enemigo te va a atentar Es tratando de confundirte Y robarte tu adoración Entonces necesitas saber cómo contestar Cuando alguien o el diablo te pregunte a quién adoras Porque esa es la segunda área donde Él te tenta Jesús fue tentado en esa área Primero en la provisión Y segundo en la adoración Pero hoy vamos a ver la tercera parte Donde el diablo tentó a Jesús En las primeras dos Como siempre el Señor Jesucristo Venció al diablo Diciendo escrito está Porque Él estaba viviendo ya la palabra por medio del desierto Y les enseñamos eso Cuando tú vives la palabra Tu autoridad incrementa Lo más que obedeces la palabra Más autoridad tendrás De ahí En este segmento que leímos El Señor fue tentado En el área de sujeción En otras palabras ¿A quién obedeces? ¿Quién es tu rey? ¿A quién vas a obedecer al 100%? Entonces es provisión, adoración y sujeción Pregúntele a alguien ¿A quién estás sujeto? ¿A quién estás sujeto? Porque Jesús estaba sujeto Al Padre Él tenía un plan que era establecido en el cielo Y no podía salirse de ese plan Tenía que cumplir el plan al 100% Ahora, el diablo Lo llevó al pináculo del templo Usted va a ver el pináculo del templo Donde está localizado Con el grupo que vamos a Israel En este mes Usted me va a preguntar Y yo le voy a decir Ese es el pináculo del templo En ese lugar El diablo llevó a Jesús Y ahí el diablo Le habló Con la palabra Ponga atención El diablo Te puede hablar con la palabra La Biblia dice Que los demonios Ellos creen en la palabra Y cuando escuchan la palabra Tiemblan Pero lo que no pueden hacer Es obedecer la palabra Y lo que tú puedes hacer Es obedecer la palabra Porque el Espíritu Santo Te ha dado a ti El poder de la obediencia Si quieres el poder de la obediencia Dígalo en voz alta ahora mismo Espíritu Santo Dame El poder de la obediencia Amén Los demonios creen Tiemblan Satanás presentó aquí la palabra Que parecía que era como Una palabra de obediencia Pero estaba Virando la palabra Torciendo la palabra Para que el Señor Jesucristo Puede estar encarcelado En desobediencia Cuando presentas la palabra Sin el término de obediencia Necesitas tener cuidado La palabra es para ser obedecida El Espíritu Santo El Espíritu Santo es para ayudarnos A obedecer El Espíritu Santo nos va a ayudar A obedecer en niveles Que nunca nos imaginamos Que podríamos obedecer Porque Él es Dios Y porque Jesús Venció al diablo en el desierto Y dijo claramente El diablo le presentó Salmo 91 Versículo 11 Y 12 Él le dijo la Escritura Ponga atención a esto Le dijo la Escritura Pero al mismo tiempo Estaba torciendo Estaba torciendo La Escritura Y con la ayuda Del Espíritu Santo Esta noche Vamos a ver en la palabra Para la victoria De todos ustedes Para la victoria De todos nosotros Cómo podemos prevenir El enemigo Que nos confunda Entonces Él habló Salmo 91 Versículo 11 y 12 En un lugar alto Diga conmigo En un lugar alto En lugares altos Se acuerda que hay Una relación profética Entre los lugares altos Y el orgullo Usted sabe eso Hay una relación Muy fuerte Pero hay una relación Diferente Entre el monte de Dios Y el hombre que busca El rostro del Señor Porque el monte de Dios No es un lugar alto Es el lugar altísimo Le repito Es un lugar altísimo Nuestro Dios Es el más alto Todopoderoso El más alto Amén Amén Ahora Jesús le respondió Y le dijo claramente Y también usó palabras Del Antiguo Testamento No tentarás Al Señor tu Dios Él le decía al diablo Yo no voy a obedecer Tu voz Yo voy a obedecer La voz del Todopoderoso Que ya ha sido establecida Que yo tengo que pasar por esto Con la mano de mi padre Pueblo de Dios A veces Estamos en un momento específico De Dios en nuestra vida Pero no queremos pasar Por lo que el Señor Nos está haciendo pasar Y somos tentados por el diablo Con otras palabras de sujeción Y nos sacan del plan divino ¿Cuántos están recibiendo algo esta noche? Pero es bueno Cuando alguien te pregunta ¿Quién te envió? Que tú puedes decir Mi Dios Mi Abba Padre El diablo estaba desafiando a Yeshua Estaba tratando de demostrar a Yeshua Que él iba a ordenar en su vida Anda al pináculo Y tírate de ahí Porque los ángeles te cuidarán Pero ese no era el plan del Señor Ese no era el plan de Abba Padre El plan de Abba Padre era diferente El plan de Abba Padre no era obedecer a Satanás No era ponerle atención a ninguna palabra de Satanás Porque en el momento Porque en el momento Que Yeshua Acepta ir al pináculo Entonces la autoridad sobre Yeshua Era Satanás Y no Abba el Padre A veces Te damos un consejo en la palabra Por medio de las líneas de autoridad Porque te estamos enviando A ser victoriosos en la obediencia de la palabra Las autoridades en el Señor te han hablado En el momento que empiezas a caminar Satanás se aparece Y desafía esa sujeción que está en tu vida Y te vas Y te sales del plan Aceptas la oferta del pináculo Y malas noticias Nunca la oferta del pináculo Es una señal de victoria para el creyente Porque en el momento que te tiras del pináculo Creyendo que los ángeles del Señor Te van a acoger Los ángeles del diablo Los demonios Te van a agarrar A veces es tan fácil Para algunos creyentes Decirles me voy a mudar a otra ciudad Y no han orado No han pedido a los líderes que oren Ni siquiera han buscado Otra iglesia en otra ciudad Ni siquiera dicen Oye, ¿puedes orar? Ora por mí Y hemos visto miles de vidas Destruidas Porque Aceptan la oferta del pináculo Primero Mi proveedor Mi proveedor Es Yeshua Es Yeshua Segundo Adoro a Yeshua Y tercero Mi rey Mi honor Mi Dios Es Yeshua Es Yeshua Voy a obedecer al Padre En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua Y sabes que sucede Si obedeces al Padre En Yeshua Lo mejor está por venir Porque está lleno de promesas Está lleno de promesas Él está lleno de cuidarte Él te ama Y quiere expresar todas las promesas de la palabra para tu vida Dígalo en voz alta conmigo Yo necesito saber cómo responderle al enemigo Yo necesito saber cómo contestarle al diablo Porque Él te va a tentar Y cuando te tienten en el área de la sujeción Necesitas decirle Yo no soy un huérfano Estoy cubierto con el espíritu de adopción Estoy salvo Tengo un Salvador Tengo un Mesías También tengo una familia de la fe Tengo líderes que me cuidan Cuando tienes a alguien Que conoce de la sujeción Para que el diablo te coja No va a ser tan posible Y no puede ser posible Porque primero tiene que pasar por Por el escudo de la fe Que el Señor le ha dado a sus hijos Segundo Tiene que pasar por Tus líderes ¿Cuántos están protegidos? ¿Cuántos están contentos? Dígalo en voz alta Estoy protegido esta noche Porque me he sujetado a Dios Me he sujetado a Jesús Usted sabe por qué cuando escuchas este mensaje El diablo usa a todo el mundo a veces Hasta tus familiares Para sacarte de la sujeción Para destruir tu vida Pero el Señor es bueno Esta noche está soltando revelación Porque está levantando un pueblo Con victoria Pueblo con victoria Usted es victorioso en el nombre de Jesús Porque está aprendiendo la palabra Y aquí te enseñamos que necesitas Obedecer la palabra Oh no Oh no En la mañana voy a esta iglesia En la tarde a otra iglesia La próxima semana voy a cambiar a otra iglesia A ver cómo me va Y tienes siete años Y tienes siete años a sí mismo Y no sabes por qué no prosperas No prosperas Porque aceptaste la oferta del pináculo Pero en el Señor Cuando estamos sujetos a Él La Biblia dice Confesa tu pecado Y vas a ser prosperado Déjeme decirle esta noche Cuando usted confiesa tus pecados a Dios Cuando usted necesita ayuda Y le dice a alguien En el privado Ayúdame hermano He pecado contra Dios Déjeme decirle Estás cubierto y protegido Estás protegido y cubierto Tú no puedes estar ni aquí Y estar allá Porque confundes Al ámbito angelical A veces le empiezas a dar consejería A una pareja Y durante la semana Van a otro consejero Y a otro consejero Y a otro consejero Eso es como tocar la guitarra aquí Con un acorde Y ellos tocan los otros instrumentos En otros acordes Con falta de armonía Pero el Señor es bueno Contigo Que has recibido la impartición de la palabra Dígale en voz alta conmigo Yo no voy a aceptar La oferta del pináculo Nunca El diablo a veces Repite unos versículos De acuerdo a la condición de tu corazón Ponga atención a esto Usted ha quebrado su sujeción Se sale de la línea de protección Asegúrate que Él va a traer los versículos de la Biblia Que promueven esa rebeldía en tu vida Y en el primer momento La gente va a decir Oh, ¿sabes qué? Estoy feliz Que me salí de ahí Y al principio La gente va a decir Oh, ¿sabes qué? Estoy contento Feliz de que me salí de ahí Pero ¿sabes qué? El Rey Jesús Es tu Rey Y Él fue humilde Fue tan humilde Que le podía decir al diablo ¿Qué pináculo? Sal de aquí Pero no dijo eso Él honró la palabra de su padre Lo siento Pero yo siento Que tengo que darle un fuerte aplauso A mi Señor Cuando tú respetas La sujeción de Dios En tu vida Tú recibes todo el consejo de Dios Ponga atención a esto Cuando tú respetas La cobertura total La sujeción a Dios En tu vida Todo el consejo de Dios Viene a tu vida Porque estás alineado con el cielo Entonces si no sabes algo Alguien va a estar orando por ti Aunque tú no lo sepas Alguien en una conversación Es going to give you an answer That you were waiting for Alguien en una conversación Te va a dar una respuesta ¿Qué esperabas? Pero cuando no respetas Si te vas al pináculo Al lugar alto El consejo total de Dios No te va a agarrar Venga conmigo al Salmo 91 1 y 2 Y ponga atención Como todo el consejo de Dios Completo de Dios Estaba tratando de ser oculto En lo que el diablo Le presentó a Jesús Él repitió Salmo 91 El diablo dijo Jesús le presentó No, no, no El enemigo El diablo le presentó Salmo 91 11 y 12 Where it says Jump and the angels No, not even jump The psalm says The angels are going to be Taking care of you Donde dice Los ángeles te van a cuidar Amen Amén But you know what Pero usted sabe que Say it loud with me Dígalo en voz alta Conmigo Yo necesito el consejo Completo de la palabra Dígalo en voz alta Pueblo Yo necesito el consejo Completo de la palabra De Dios El consejo completo Usted sabe por qué Jesús No aceptó esa oferta Porque Jesús estaba preparado En la palabra Y sabía que el Salmo 91 Cada promesa en Salmo 91 Depende del primer versículo Póngame 91 91 91 He Who dwells El que habita Déjame compartir con esto ¿Qué significa el que habita? He's not far No está lejos El que habita está aquí contigo Así El que habita In the secret place Of the most high Al abrigo del Altísimo Repita altísimo alto Altísimo Of the most high Del Altísimo Higher than the pinacle Más alto que el pináculo I repeat Higher than the pinacle Lo repito Más alto que el pináculo The most high El Altísimo Shall abide under the shadow Of the Almighty Morará bajo la sombra Del Omnipotente If you don't fulfill The first one Si tú no cumples El primero The rest are not coming Los demás no vienen The devil present 11 and 12 El diablo presentó El 11 y el 12 So Jesus forgot About the number one Para que Jesús Se olvide del primero And Jesus In other words Says Y Jesús En otras palabras Dijo I'm not going to Tent my father Yo no voy a Tentar a mi padre Because he said to me Porque él me dijo That I could be Que yo puedo estar In the secret place Al abrigo Of the most high Del Altísimo Y si estoy al abrigo Ponga atención Si estoy al abrigo Voy a recibir los beneficios De la sombra Del Omnipotente I will say Verse 2 El 2 Diré Yo he va I will say Of the Lord He is my refuge Esperanza mía And my fortress My God In him I will trust Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios ¿En quién confiaré? Amén In who you trust ¿En quién confías? There have been Moments in my life Han ha habido Momentos en mi vida That what I receive Que lo que recibo Is only to pay Some responsibilities Es solo para pagar Unas responsabilidades And I hear The voice Of the Devil Y escucho la voz Del diablo Y la oferta Del pináculo Necesitas pagar deudas No puedes adorar a Dios Pero déjame decirte Él es Mi refugio Mi castillo Mi Dios En him All we trust En él Confiaré Confías en él Prosperity Is going to visit you La prosperidad Te va a visitar Confías en él Abundancia Te va a visitar Confías en él Vas a ser bendecido En tu hogar Pero la pregunta es ¿Quién te envió? ¿El diablo O Jesucristo? ¿Quién te envió? ¿Quién te envía? Porque si el Señor Te envía A este lugar Eso significa que vas a empezar Desde cero No me importa si tienes 50 años En otra iglesia Porque tenemos que estar seguros De tu proceso Quiero ayudarte un poquito Con unos gráficos Esta noche ¿Sabe que yo recibo una unción De hacer dibujitos Como un niño pequeño? Porque la Biblia dice Que para entrar en el reino de los cielos Hay que ser como niños Yo decidí operar en esa fe Este es el dibujo número uno Y te voy a explicar Cosas diferentes Este es un creyente Y está viviendo en su ambiente Y está peleando con todo lo que lo ataca Y hay tres demonios alrededor de él Que le están tirando dardos Él está viviendo en su ambiente Su ambiente natural Come buen McDonald's Es gordo Está contento Toma todos los fines de semana Pero es un creyente Los demonios Lo están atormentando Él no sabe por qué Las cosas le suceden a él ¿Por qué me sucede esto? Porque estás caminando en la oferta del pináculo Y no en la sujeción de Dios Entonces él está bajo lo que la Biblia llama El primer cielo Él sale Ve las nubes Pero está oprimido De ahí Vamos al dibujo número dos Vamos a amplificar esto Aleluya está correcto ¿Cuántos están contentos? Que tienes dibujos preciosos De ahí Cuando empiezas a leer la palabra Descubres Que la condición de este creyente No es que solo tiene unos demonios chiquitos alrededor de él Estos demonios pequeños Ponga atención Están siendo controlados Quiero que todos pongan atención al dibujo Él no está siendo controlado por estos demonios Estos demonios lo están atormentando Por las órdenes Por los principados y potestades que están en el segundo cielo Entonces ahí está el segundo cielo ¿Usted ve esos demonios grandes ahí? Muy feos Hasta le puse unos Tenedores en la mano Este es el primer cielo De ahí tienes el segundo cielo Él está siendo controlado desde el segundo cielo Usted sabe Ponga atención a esto Usted sabe el propósito del diablo en el desierto Controlar a Jesús desde el segundo cielo Si Jesús hubiera dicho Sí, voy al pináculo La autoridad era de Satanás Sino de Dios ¿Estás recibiendo algo esta noche? ¿Estás aquí pueblo de Dios? Dígale a alguien Esta noche es mi noche de mi victoria De ahí Al dibujo número tres Y aquí tú puedes ver algo más Tienes el creyente Los pequeños demonios que lo atormentan El segundo cielo Los principados que le ordenan a los demonios pequeños Cómo atormentarlo Pero sobre el segundo cielo Hay el tercer cielo Y ahí está el trono de Dios Ahí está Dios Y no solo eso Está Jesús a la diestra del Padre Ahora mismo Está intercediendo Para que esta palabra Puede entrar en tu corazón Durante la semana Él estaba intercediendo por este servicio Yo sabía la responsabilidad de esta palabra esta noche Yo estaba envuelto en confrontamientos con el enemigo Pero alabado sea Dios Que no acepté La oferta del pináculo ¿Y sabes qué? Porque tú oraste por mí Tú oraste por mi familia Tú oraste por mis líderes ¿Estás aquí, pueblo de Dios? Dígale a alguien Yo aprendí que necesito orar por ti Aprendí que necesito cubrirte en oración De ahí Antes de que cambiemos Ahora regresamos a la palabra Puedes cambiarlo Salmo 27 Versículos 5 y 6 Cuando estés ahí Dí amén, amén Y dale un fuerte aplauso al Señor Porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Ponga atención En el tiempo malo En el día de la tentación En el tiempo donde el diablo Te va a hacer la oferta del pináculo En el tiempo donde el diablo Te va a hacer la oferta del pináculo Si lo buscas a él Si buscas al Señor Él te va a esconder en su morada Y su morada es el lugar escondido Del tabernáculo El lugar santísimo Que es la manifestación Del tercer cielo Donde está el trono de Dios Entonces no necesitas ir al pináculo Y saltar para ver si los ángeles te cogen Tú necesitas obedecer Para que el Señor te esconda En el lugar santísimo Con él Dígalo en voz alta conmigo ahora Yo necesito ser un creyente Dígalo en voz alta Yo necesito ser un creyente Que mora en el lugar santísimo Con mi Dios Y eso no viene a la ligera A la ligera viene el espíritu de magia Decepción Carne Unción falsa Doble lenguaje Eso es fácil El lugar santísimo Tiene un requisito Necesitas morir A tus pecados A tu carne A tu voluntad A tu ego Que puedas decir Ya no vivo más Pero Cristo vive en mí Pero Cristo vive en mí Pero Cristo vive en mí Ahí dice He's going to hide you Te ocultará Y no solo eso She's going to set you high Te va a poner en alto Upon a rock Sobre una roca Upon a rock Sobre una roca The Bible said that the rock of the ages La Biblia dice la roca de las edades De los siglos Of the wisdom of God De la sabiduría de Dios Has only one name Solo tiene un nombre It's the only name given under heaven for the people Es el único hombre dado bajo los cielos al pueblo The rock has one name La roca tiene un nombre It's Jesus Christ It's Jesus Christ The Savior The Savior The Delivered Only one name Solo un nombre Only one name Solo un nombre Only one name Solo un nombre Jesús And verse number 6 Y versículo 6 And now my head shall be lifted up Above my enemies all around me Therefore I will offer sacrifices for joy In his tabernacle I will sing yes I will sing praises to the Lord Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Si Jesucristo Aceptaba la oferta Del pináculo Esta promesa no puede ser cumplida Porque él necesitaba ir a la cruz Como un sacrificio vivo Para que él pueda ser levantado En el poder de la resurrección Como la roca La roca de la salvación ¿Cuántos están listos para cantar alabanzas al Señor? ¿Cuántos están listos para decir Señor no estoy cansado de cantarte? Porque me has levantado Porque me has levantado Mi cabeza será levantada Sobre mis enemigos que me rodean Eso sucede Él resucitó Y fue al trono de Dios Y él estuvo encima de todo el mundo Los romanos Los fariseos Los saduceos Todos Y todavía está ahí Y está orando por nosotros Ahora mismo Está intercediendo por nosotros ¿Por qué está intercediendo por nosotros? Para que podamos disfrutar de esa gloria que él disfruta Dígale a alguien esta noche Yo no necesito la mediocridad en mi vida espiritual Renuncio a eso ahora mismo Yo renuncio a eso ahora mismo Yo necesito la gloria Necesito la gloria El dibujo número cuatro Aleluya Aleluya El mismo dibujo Los demonios están acá Necesitan huir Porque la roca los va a aplastar El segundo cielo Necesitan correr Porque Jesús traspasó el segundo cielo ¿Y dónde está Jesús? Ahí está En el tercer cielo En el trono de Dios Aleluya Intercediendo por ti ¿Y qué estamos haciendo? Necesitamos cantarle al Señor La Biblia dice en Salmo 27, 5 y 6 Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Cantar alabanzas al Señor Dígalo conmigo Cantaré alabanzas al Señor Cantaré alabanzas al Señor Cada vez Póngame de nuevo el dibujo dos Cada vez Ponga atención a esto Pueblo de Dios Cada vez Que cambias tu adoración Por la música del mundo Esto te sucede En ese momento estás contento Pero después El que siembra cosecha Después El segundo cielo Va a tomar autoridad Pero si esta noche tú dices Renuncio a todo lo que es mundano Solo quiero adorar a mi Dios vivo Quiero adorar a mi Dios vivo Yo no acepto otra ofrenda Solo recibo El cumplimiento de mi destino en el Señor Yo no voy a tentar a mi Dios Si el Señor te ha dicho ya Desde el momento que naciste en el Señor Muchas promesas Muchas palabras proféticas sobre ti ¿Qué falta? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? Yo aprendí esta lección hace años atrás Cuando un intercesor me dijo Era mujer, intercesora Intercesora me dijo Me llamó desde una región de la costa este Me dijo, apóstol ¿Puedes venir con intercesores Para venir y hacer alguna guerra aquí? Y le dije a ella Dama ¿A quién está usted sujeta? ¿Quién es su autoridad? Y me dijo, no, yo no necesito ninguna autoridad Todos los pastores aquí son carnales Yo necesito conquistar Es mi manera, tengo mucha visión Después de seis meses recibí una llamada Estaba casi en la muerte en un hospital Pasó más de seis meses peleando por su vida Esa es la razón del porqué Cuando estamos envueltos en operaciones proféticas y apostólicas Preparamos al equipo Necesitamos nosotros estar correctos con el Señor Usted necesita estar bien con el Señor No, pero no voy a servir No, usted necesita servir Todos los creyentes necesitan servir al Señor Quizás usted no necesita hacer guerra espiritual Pero necesita servir a alguien en la santidad de Dios Cada vez que usted cambia Al altísimo Por esto Cada vez que el altísimo no es la prioridad en tu vida Vas a ser atormentado No puedes disfrutar la totalidad Porque la totalidad de Cristo tiene un nombre Jesús Jesús La plenitud Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús Vamos a darlo más fuerte Let's give him higher. Hear me, lady. You are in the nations. And you're going to see this video if you are not seeing it already. That man is the offer of the man of the pinnacle. Because that man is married. Flew from that offer. Flew from that offer, says the Lord. The Lord has a real man for you. The man of God for your life. If you have received something tonight. I invite you in reverence to stand up with your hands to heaven. I invite you in reverence to stand up with your hands. también. I invite you in reverence. I invite you in reverence.